9 secretos que debes saber sobre las semillas de calabaza que benefician nuestra salud. Las semillas de calabaza son una bomba nutricional por su alto contenido de minerales, desde magnesio, manganeso, cobre y proteínas, además del zinc. Están llenas de compuestos beneficiosos como fitoesteroles y antioxidantes, los cuales frenan los radicales libres, y esto hace que nuestra salud tenga una notoria mejoría. Por eso hoy en Remedios en Español te contamos los 9 secretos de las semillas de calabaza que debes saber. Presta mucha atención. Recuerda regalarnos un me gusta en el video, suscribirte y darle clic a la campanita, así apoyas nuestra labor y te llegarán las notificaciones cada vez que salga nuestro nuevo contenido. Mil gracias. Las semillas de calabaza previenen los problemas relacionados a la diabetes, el cáncer, el hígado, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. La mejor opción para calmar la ansiedad de media mañana o la tarde son las semillas de calabaza. Las semillas de calabaza podemos comerla en cualquier lugar, sea la casa, el trabajo, la universidad, el parque, donde quieras, pero esto no se queda ahí. Ahora vas a descubrir los 9 secretos sobre las semillas de calabaza que benefician nuestra salud. Uno, son un antiinflamatorio natural. Se ha descubierto que el aceite de la semilla de calabaza posee efectos antiinflamatorios. Además, un estudio en animales determinó que tiene un efecto antiinflamatorio similar al de ciertos medicamentos utilizados para tratar la artritis, pero sin los efectos secundarios tan molestos de los medicamentos. Dos, contienen omega-3. Las nueces y las semillas crudas, como las semillas de calabaza, son una de las mejores fuentes de grasas omega-3 o ácido alfalinoleico y de fuentes vegetales. Todos necesitamos omega-3. Sin embargo, el omega-3 ala tiene que ser convertido por el cuerpo en grasas omega-3 EPA y DHA, más benéficas para nuestra salud, por una enzima, la cual en la mayoría de nosotros se ha deteriorado debido a los niveles altos de insulina. De igual forma, debe ser apoyado por la ingesta de omega-3 de origen animal. Tres, son ricas en zinc. Las semillas de calabaza son una rica fuente de zinc. Una onza contiene más de 2 miligramos de este mineral. Este mineral es importante para muchas funciones del cuerpo, como el sistema inmune, el crecimiento, la división celular, el sueño, el estado de ánimo, los sentidos del gusto y el olfato, la vista y la salud de la piel, además de regular la insulina y la función reproductiva masculina. Muchas personas son deficientes en este mineral. En consecuencia, esta deficiencia puede causar un aumento en los resfríos y la gripe, en la fatiga crónica, la depresión, bebés de bajo peso al nacer, acné, problemas de aprendizaje y bajo rendimiento escolar en los niños, entre otros síntomas. 4. Beneficiosas para la próstata. Las semillas de calabaza son importantes para la salud del hombre por su alto contenido de zinc. Este mineral cuida la salud de la próstata concentrado en niveles altos en el cuerpo. Desde hace muchos años, se ha utilizado los extractos y los aceites de las semillas de calabaza para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, HPV, o agrandamiento de la próstata. Una investigación afirma que las semillas de calabaza o los extractos o el aceite de las mismas son el apoyo ideal para tratamientos de medicación y así obtener mejores resultados. 5. Benefician al hígado. Las semillas de calabaza son ricas en grasas saludables, antioxidantes y fibras. Esto beneficia a la salud del hígado, sobre todo si se combinan con las semillas de lino. Será una maravilla para nuestro hígado y nuestro corazón. 6. Beneficios para las mujeres postmenopáusicas. El aceite de semilla de calabaza es un fitoestrógeno natural y algunas investigaciones indican que pueden aumentar de manera considerable los niveles del colesterol bueno, HDL, así como reducir los síntomas asociados a esta etapa. Por ejemplo, alteraciones de la presión arterial, cambios drásticos de humor, dolores de cabeza, dolor articular, entre otros. 7. Combate la diabetes. Experimentos en animales dieron como resultado que las semillas de calabaza pueden ayudar a mejorar la regulación de la insulina y a ayudar a prevenir complicaciones de la diabetes al reducir el estrés oxidativo. 8. Contienen magnesio y el magnesio beneficia la salud de nuestro corazón. Un puñado de semillas de calabaza contiene casi el 50% de la cantidad diaria recomendada de magnesio. Este mineral es de vital importancia para muchas funciones del organismo, como la formación de ATP, trifosfato y adenosina, las moléculas de energía del cuerpo, la síntesis de ARN y el ADN, la formación de los dientes y de los huesos, la relajación de los vasos sanguíneos y el bombeo del corazón. Además, del buen funcionamiento del intestino. Estudios han demostrado que el magnesio beneficia la presión arterial, previene ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares. 9. Nos ayudan a dormir mejor. Las semillas de calabaza son una fuente rica de triptofano, un aminoácido que es un bloque de construcción de las proteínas que el cuerpo convierte en serotonina y a la vez se convierte en melatonina, es decir, la hormona del sueño. Comer semillas de calabaza durante la cena o dos horas antes de ir a la cama, le estamos dando al cuerpo el triptofano necesario para la producción de melatonina y serotonina con el fin de tener un maravilloso sueño reparador. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de consumir las semillas de calabaza? La manera idónea sería crudas, pues ahí conservamos las grasas saludables que están presentes en estas semillas, pero de no ser posible, pues la mejor opción es tostarlas, tuéstalas en casa para que puedas controlar la temperatura y el tiempo de cocción. Las semillas de calabaza crudas pueden asarse a fuego lento en el horno, no más de 170 grados Fahrenheit o 75 grados Celsius, espolvoreadas con un poquito de sal del Himalaya o cualquier sal natural y no más de 15 o 20 minutos, o ya sea poner en la estufa un sartén y sin agregar absolutamente nada de aceite, poner a tostar las semillas hasta que se doren un poquito. Cuando vayas a comprar las semillas, asegúrate de que huelan a semillas frescas, no a rancias. Las semillas de calabaza orgánicas son las mejores, ya que no contienen pesticidas ni otros productos químicos nocivos, y si planeas consumirlas regularmente, pues sería conveniente que las lavaras y las germinaras, para que el sabor sea más agradable y así no tienes que tosarlas. Ahora estás al tanto de los 9 secretos de las semillas de calabaza. Como te dijimos al principio, son una bomba nutricional y muchas veces llegan a desperdiciarse y van directo a la basura. Desde hoy debes tomar otro hábito, debes de guardar cada semilla de calabaza, pues son la maravilla, una bomba de nutrientes. Si te ha gustado nuestro video, regálanos un me gusta y recuerda compartir este video con todos tus familiares y amigos. Y por último no olvides dejarnos en los comentarios tu inquietud y lo que más te ha gustado de nuestro video. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Muchas bendiciones y salud para todos. Gracias. Gracias. Gracias.